El 7 de octubre de 2023 quedará grabado para siempre en los anales de la historia como un día de horror y pérdida inimaginables. Marcó el ataque más mortífero en la historia de Israel, dejando una cicatriz imborrable en la psique de la nación. En ese fatídico día, el grupo terrorista Hamas desató una ola de violencia que hizo a Nikos la ilusión de paz y seguridad. La magnitud del ataque no tuvo precedentes, dejando más de mil vidas inocentes truncadas trágicamente y miles más heridas. El mundo vio conmocionado e incrédulo cómo se desarrollaban los acontecimientos, las imágenes de la carnicería y la destrucción grabadas en nuestra memoria colectiva. El ataque sirvió como un crudo recordatorio de la amenaza siempre presente del terrorismo y la fragilidad de la paz. El día comenzó como cualquier otro, pero rápidamente se convirtió en caos y derramamiento de sangre. A medida que el sol salía sobre Israel, se puso en marcha un plan siniestro, uno que sumiría a la nación en el luto. Los sucesos del 7 de octubre fueron una llamada de atención aleccionadora para el mundo, un crudo recordatorio del costo humano del odio y el extremismo. El ataque de Hamas del 7 de octubre no fue un acto de violencia aleatoria, sino un asalto meticulosamente planeado y coordinado. Empleó un enfoque múltiple, combinando una potencia de fuego abrumadora con tácticas de infiltración estratégicas. El día comenzó con un bombardeo masivo de cohetes y fuego de mortero, que llovió sobre pueblos y ciudades israelíes. Esta oleada inicial tenía la intención de abrumar el sistema de defensa cúpula de hierro de Israel y crear un pánico generalizado. Simultáneamente, militantes de Hamas irrumpieron a través de la frontera desde Gaza, rompiendo las barreras de seguridad e infiltrándose en territorio israelí. Utilizaron explosivos, drones e incluso parapentes para sortear las defensas, mostrando un escalofriante nivel de preparación y sofisticación. Los objetivos del ataque fueron tanto militares como civiles, lo que subraya el flagrante desprecio de Hamas por la vida humana. Los kibbutzim, comunidades civiles cercanas a la frontera con Gaza, se encontraban entre los más afectados, con residentes pillados completamente desprevenidos. El festival de música Supernova, una celebración de la paz y la unidad, se transformó en una escena de terror inimaginable cuando militantes de Hamas abrieron fuego contra asistentes desprevenidos. La comunidad internacional respondió al ataque del 7 de octubre con un coro de condena y solidaridad con Israel. Los líderes mundiales denunciaron las atrocidades cometidas por Hamas. Estados Unidos reafirmó su apoyo inquebrantable a Israel. El Consejo de Seguridad de la ONU celebró una reunión de emergencia. Numerosos países y organizaciones internacionales llamaron a un alto el fuego inmediato. Un año después del ataque del 7 de octubre, las cicatrices físicas pueden estar desapareciendo, pero las heridas psicológicas son profundas. La sociedad israelí todavía está lidiando con el trauma de ese día, los recuerdos grabados en la conciencia colectiva. El ataque destrozó la sensación de seguridad que muchos israelíes alguna vez dieron por sentada, dejando atrás una persistente sensación de vulnerabilidad y miedo. El costo emocional para las familias que perdieron a sus seres queridos es inconmensurable. Padres, cónyuges, hijos y amigos deben afrontar su dolor y reconstruir sus vidas en medio de los pedazos rotos de sus corazones. Están surgiendo historias de resistencia y coraje, pero el proceso de curación es largo y arduo. Los terapeutas y consejeros informan un aumento en los casos de trastorno de estrés postraumático, ansiedad y depresión. El ataque ha tenido un impacto particularmente profundo en los niños, muchos de los cuales presenciaron horrores inimaginables. Las escuelas y las comunidades están trabajando para brindar servicios de apoyo y asesoramiento, pero la necesidad de recursos de salud mental sigue siendo inmensa. Sección 5. Un año después en Gaza. Entre la reconstrucción y la desesperación. La franja de Gaza, ya en crisis humanitaria antes del ataque del 7 de octubre, se ha sumido aún más en la desesperación. El conflicto provocó destrucción generalizada, dejando a muchos desplazados y luchando por reconstruir sus vidas. Hogares, escuelas y hospitales quedaron reducidos a escombros, agravando las condiciones de vida. La comunidad internacional ha prometido ayuda, pero el proceso ha sido lento y plagado de desafíos. El bloqueo continuo y las complejidades políticas han obstaculizado el flujo de bienes esenciales. La situación económica sigue siendo precaria, con tasas de desempleo altísimas. Sección 6. El largo camino hacia la paz. Esfuerzos y desafíos diplomáticos. El ataque del 7 de octubre subrayó la urgencia de encontrar una solución duradera al conflicto israelí-palestino. La comunidad internacional ha intensificado los esfuerzos diplomáticos, instando a ambas partes a volver a la mesa de negociaciones. Sin embargo, el camino hacia la paz está plagado de obstáculos. La solución de dos estados sigue siendo el marco reconocido internacionalmente para la paz. La desconfianza y las complejidades políticas han obstaculizado el progreso. A pesar de los desafíos, hay destellos de esperanza. Las organizaciones de la sociedad civil continúan promoviendo la reconciliación. El camino hacia la paz es largo, pero la búsqueda de una solución justa debe continuar. Sección 7. Seguridad en alerta máxima. Respuesta global a amenazas potenciales. El ataque del 7 de octubre envió ondas de choque a todo el mundo, lo que provocó un estado de alerta elevado y mayores medidas de seguridad a nivel mundial. Las agencias de inteligencia y las fuerzas del orden han estado en alerta máxima, monitoreando posibles ataques de imitación o violencia de represalia. El ataque recordó la necesidad de cooperación internacional para combatir el terrorismo. En los Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional y el FBI emitieron un boletín sobre posibles amenazas a las comunidades judías. Se reforzaron las medidas de seguridad en sinagogas y centros comunitarios. Las fuerzas del orden aumentaron las patrullas y la vigilancia. El ataque destacó la naturaleza evolutiva del terrorismo. Las agencias de seguridad están mejorando sus capacidades para contrarrestar estas amenazas emergentes. La cooperación internacional y el intercambio de inteligencia son cruciales para prevenir futuros ataques. Sección 8. Honrando a las víctimas. Un legado de resiliencia y recuerdo. Al conmemorar el primer aniversario del ataque del 7 de octubre, recordamos y honramos a las víctimas cuyas vidas fueron truncadas trágicamente. Recordamos sus nombres, sus rostros, sus historias y los legados que dejan atrás. Honramos sus memorias eligiendo la esperanza sobre el odio, trabajando hacia un futuro donde tales actos de violencia queden relegados a los libros de historia. En todo Israel se llevarán a cabo servicios conmemorativos y eventos para rendir homenaje a las víctimas. Se encenderán velas, se ofrecerán oraciones y se compartirán historias de resistencia y coraje. La nación se unirá en unidad y solidaridad, reafirmando su compromiso de nunca olvidar las lecciones de ese día. La resiliencia del espíritu humano estará en plena exhibición a medida que las familias y las comunidades continúen navegando su dolor y reconstruyendo sus vidas. De la oscuridad surgirán historias de esperanza, coraje y compasión, recordándonos el poder perdurable del espíritu humano para superar la adversidad. Sección 9. Lecciones aprendidas, desafíos por delante, navegando un futuro complejo. El ataque del 7 de octubre fue una llamada de atención, un crudo recordatorio de los complejos desafíos que enfrentamos en nuestro mundo actual. Subrayó la amenaza siempre presente del terrorismo, la fragilidad de la paz y la urgente necesidad de diálogo y comprensión. A medida que avanzamos, es imperativo reflexionar sobre las lecciones aprendidas y navegar los desafíos futuros con sabiduría y determinación. Una de las lecciones clave es la importancia de abordar las causas profundas del conflicto y el extremismo. La pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades y la marginación política, pueden crear un terreno fértil para la radicalización y la violencia. Invertir en educación, promover el desarrollo económico y fomentar sociedades inclusivas son pasos cruciales para contrarrestar el extremismo. Otra lección importante es la necesidad de cooperación y colaboración internacional. El terrorismo es una amenaza global que requiere una respuesta global. Compartir inteligencia, coordinar los esfuerzos de aplicación de la ley y trabajar juntos para abordar las condiciones que dan lugar al terrorismo son esenciales. Sección 10. Hacia un mañana esperanzador. La importancia del diálogo y la comprensión. Ante semejante tragedia y adversidad, es fácil sucumbir a la desesperación. Sin embargo, nunca debemos perder la esperanza. La búsqueda de la paz, la justicia y la comprensión es un imperativo moral, un faro de luz que nos guía hacia un futuro mejor. Construir puentes de diálogo y comprensión es esencial para romper el ciclo de violencia y crear un mundo más pacífico y justo. El diálogo interreligioso, los programas de intercambio cultural y las iniciativas de persona a persona juegan un papel vital en el fomento de la empatía, el respeto y la comprensión entre diferentes comunidades. Al interactuar con quienes tienen puntos de vista diferentes, podemos desafiar los estereotipos, romper barreras y construir relaciones basadas en el respeto mutuo. La educación es otra herramienta poderosa para promover la paz y la comprensión. Enseñar a los jóvenes sobre diferentes culturas, religiones y perspectivas puede ayudar a crear una sociedad más tolerante e inclusiva. Al nutrir a una generación que valora el diálogo y abraza la diversidad, podemos sembrar las semillas de la paz para las generaciones.